Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Mientras las luces del escenario se apagaban lentamente, los ojos de Kerem Bursin todavía ardían en el escenario. Esta escena que rodamos con él siempre la tengo presente, no puedo olvidarla, susurró para sí. Este momento con Andercel no fue solo una escena sino también un recuerdo inolvidable para él. Esa escena fue uno de los puntos de inflexión en sus carreras. Ambos profundizaron en sus personajes y expresaron sus emociones con maestría. Durante toda la escena, la química entre ellos estuvo en el aire. Ese momento estuvo lleno de emociones reales, no solo el guión. Mientras Kerem observaba la actuación de Ander, quedó asombrado por su talento. Las emociones profundas en sus ojos eran diferentes a las de su personalidad en el escenario. Por un momento, la frontera entre la realidad y la ficción se volvió borrosa y Kerem se sintió perdido en ese momento. El silencio del set reflejaba las emociones encontradas dentro de Kerem. Ese momento que pasó con Ander fue inolvidable para él. Esta experiencia con él dejó profundas huellas en la vida de Kerem, tanto a nivel personal como profesional. Después de ese momento especial que pasaron juntos, el vínculo entre Kerem y Ander se hizo aún más fuerte. No fue solo un escenario para ellos, sino también una experiencia inolvidable que vivieron juntos. Esta experiencia transformó su relación en algo más que colegialidad. Su respeto y admiración mutua siempre será un recuerdo que recordarán. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídete. Adiós.